Ya tengo todo listo, falta que me cierren los hoteles y lo interno. Y yo estoy de vuelta a Santiago como dentro de unos dos días más. ¿Aló? ¿Ustedes de acá? Más o menos. Era de acá, sí. Yo soy la nieta de Don Guillermo Cárdenas, Teresa. Ah, Don Memo. A propósito, ¿no han visto a Don Guillermo? Pasó para abajo. ¿Sí? Sí. Pues a siempre. Sí, siempre pasa por ahí. La tristeza te inunda, recordar abre tu pena. Tu orgullo deja de lado y ve lo que te enseñé. No. 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 No.